Seguimos disfrutando Que ya picó, dale, dale fuerte Dale, dale, más fuerte Ayudale mamá, ayudale Mirá el amarillito Mirá el amarillito Mirá el amarillito Que lindo Muy bien Muy bien Martina Es un amarillito Es un amarillito Es chiquitito el amarillito Si, vamos a alargarlo Porque es chiquitito ese Martina Lo vamos a alargar Porque es chiquito No, lo vamos a alargar No, lo vamos a alargar Porque es chiquitito ese Se tiene que criar más grande ¿Eh? No, ese es chiquitito Tiene que ser más grande ¿Eh? ¿Eh? ¿Es mucho pica? ¡Fuerte! 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 ¡Eso, chiquitito! ¡Muy bien! Vamos, vamos, que Martina tiene otro Chiquitito ¡Ay, mira un moncholito eh! ¡Ay, mira un moncholito eh! ¡Andale pecado! De aquí me quedó un rato pecado ¡Mira! Ah, mirá, otro más, un mocholito, chiquitito, ojo que pincha ese, ojo que pincha, eh. Voy a comer a Saro, ¿estás comiendo a Saro vos? Sí. ¿Y pescaste? Sí. ¿Y pescaste mucho? Sí. ¿Cómo era el pescado de grande? Sí. ¿Re grande? Sí. ¿Y te gusta venir a la isla vos? Sí. Ah, qué bueno. Dos pescados sacaron. Eh, dos pescados sacó la Martina. Contále, papá, cómo lo sacaste. ¿Cómo sacaste el pescado? Sí. Uy, qué grande que era. Oh, así de grande era. Qué viejo sacó el pescado a Martina, che. Bueno, Martina, con dos años y medio, ya viene a la isla. Hoy una jornada distinta, eh, rodeado de mujeres y de señoras.